Hola a todos, estamos aquí en un nuevo vídeo de GTA V Online y vamos a traer una cosita nueva más del nuevo DLC de hoy día 15 de diciembre de GTA y es la ropa y los nuevos tatuajes que supuestamente han puesto nuevos, así que vamos a ir en el coche que justamente subí antes, el Toreador que es sumergible pero ahora vamos a usar lo normal, es un deportivo clásico, pero que le pusieron otra función vamos a ir a la ropita primero que nada y luego miramos los tatuajes y miramos si hay máscaras también que eso sí que no lo sé, pero bueno, vamos a comprobar y no dije antes que este coche cuando no está sumergido tiene ametralladora, misiles y misiles sin guiado o sea, madre mía, que peligro en el online, por si alguien se lo quiere comprar para trolear aquí a la gente, puede vale, vamos a ir por aquí, que quiero ir a comprarme ropita no, no, no comprar, sí, algo me compraré estamos llegando me gusta ir a la boutique esa porque está la señora ya me ibas a rozar el coche jofreso vale aparcamos por aquí en medio de la calle precioso mi coche, por favor sí, sí, insulta, insulta venga, vamos para adentro y vamos a mirar antes estuve mirando a ver si me habían puesto algo nuevo porque si entras y no hay nada es como pues no hay nada, ¿no? pero vamos aquí y justo en la última parte, en el lado número 50 tenemos golpe a Cayo Perico contrabandista el primero pez gordo está guay, pero estafadora urbana el look horrible que no me pondré en la vida arreglada, pero informal esto, los pantalones, si no fueran así, molaría sustituta blindaje urbano para chicos probablemente será parecido o sea que no no tiene mucha ciencia recién llegada este no me disgusta pero es que la parte de arriba de la camisa refinada con la mascarilla para el COVID muy bien pero los pantalones son horribles estrella sí ¿de dónde? de tu casa visionaria o sea, qué pantalones más horrorosos por Dios blindaje pradera naturalista rastreadora persona cowboy coordinadora y este de aquí analista informal isleña este no está mal pero es que la camisa esa por Dios no me gusta nada playera entusiasta es que las camisas son horribles de verdad y holgazana horribles y carísimo todo guerrilla erudita escapista este parece que es una pintora y no sé púgil horrible todo tío y agitadora este no es que son feos tío no me disgusta pero son feos espectro uuuh esto ves estas cosas toda tapada culpable esto será para los golpes supongo uuuh sabuesa y repelente ya te digo que a lo mejor me gusta más hasta esto y todo y camuflaje selvático pitón si soy una serpiente pitón que vamos te voy a comer jaguar caimán enseñando todo y anaconda o sea el que más me gusta voy a decir que es este solo porque es un modo así nuevo parece que estás como en el periscopio del 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 me saldrá del submarino así que me voy a comparar este vale casi 100.000 pero no está tan mal lo que voy a mirar es o sea pero parezco dos personas hay dentro de mí de lo gordito que está eso madre mía que espalda por favor voy a mirar aquí primero si hay algo nuevo pero creo que no calzados de arena war nada así que ya que me quedaba de frente y aquí creo que tampoco hay nada porque pone nuevos artículos o sea lo único que hay es esa parte de ahí a no ser que lo típico que te pases por aquí y digas mira esto es de no sé qué puede ser del nuevo DLC pero no es que no tengo cosas sin mirar pero claro vete tú a saber cuáles son o cuáles pueden ser si no ustedes miran aquí pero lo más así es lo que viene en el otro lado esto no es y me faltan los pantalones aquí que aquí puede haber algo nuevo solo lo único que no he mirado son los leggings y esto es del Summer Special no lo más así es eso así que nada supongo que tampoco gafas ni nada habrán puesto o sea parece que voy aquí a un golpe está gracioso pero es un poco raro es que los demás no me gustó nada yo no voy vestida así que miedito la verdad vale y vamos a ir a las máscaras lo voy a marcar porque si no me pierdo a las máscaras no bueno quería ir al tatuaje pero voy a ir aquí y así voy a las máscaras directamente los tatuajes donde no espérate el tatuaje está en el mismo sitio dime si si que oportuna que oportuna mi madre creo que los tatuajes no es ahí que yo no sé donde es realmente nunca he ido a tatuarme nada pero de todas maneras vamos a mirar si hay algún peinado nuevo y alguna cosa y luego vamos creo que es en a ver esto son esto que es aquí salón de tatuajes ah vale son los corazoncitos nunca he ido así que no me juzguéis que no me gustan los tatuajes al menos para ponérmelos yo no vale vamos a ir a los tatuajes que es lo importante y luego vamos a las máscaras que están más abajo es que creo que solo hay ese o hay más por el mapa no me fijé digo sé que ahí no es algo de la tijerita no es y probablemente no hayan puesto nada nuevo ahí así que vamos a mirar espero que lo indique porque como no he visto los tatuajes nunca pues vamos a estar bien ¿sabes? vale llegamos al blazing tal aquí a ver a ver que tienes para mí quiero sentarme gracias vale a ver es que claro mira Cayo Perico surfista huesudo ese también es torre de altavoces muerte al vinilo o sea se cargaron el disco pobrecito cabeza en vinilo también hechicero tropical sé que pusieron pantera rosada este también es esta está guapa es que para hacerte esto en toda la espalda que dolor ukelele del paraíso si esta paredes decía que este está guapo también para quien le guste así las palmeritas y la playa bailarines salvajes horrible space rangers este y este ya no es no este no estos no son es hasta aquí bailarines salvajes vamos a mirar el pecho distorsión tecno eso es por lo del club ese sirenas paradisiacas y este ya no es solo hay dos de la espalda pusieron más casete bronceador de muerte y este ya no es vale o sea no he visto nada nunca he entrado aquí aquí no hay porque se pone el diamond el último pantera agresiva uuuh hazle un zoom ahí a la panterita esta está guapa eh esto es de los que mira diría pues me lo pongo esta es muy guapa la pantera esa bueno de hecho me lo voy a comprar mira nunca me pongo tatuajes pero me lo voy a comprar me acaban de dar un trofeo solo por eso que no me lo había puesto nunca me veo vale vamos aquí porque ahí no hay más nada cult horrible que parece entre un tribal y otra cosa ahí eso también que es un pulpo veraniego en serio un pulpo veraniego o sea que horror por favor horrible aguas peligrosas este si está guapo también así así la playita las palmeras el sol rojo ese también es una carita este de aquí también soul wax o wax distorsión sonriente también vale dj huesos también está gracioso music lockers también porque es el emblema de lo de la discoteca esa el sur faro faro oh ah mira que guapo está muy guapo este también medusa veraniega este para quien le gustan las medusas con gafas o sea está guapo el dibujo lo que las gafas le sobran un poquito tío tropical el pobre achicharrándose y ya siendo esqueleto cascos con salpicadura este también está guapo mola vale y este ya no es vale pierna izquierda ondas de sonido sin más pensamientos veraniegos con la calaverita vale este también es si glow princess vale la típica que sale en las cubiertas y demás piña calavera mira este para gdta propio para ti gdta póntelo por favor serpiente tropical uh este está guapo mola también y este ya no es vale y pierna derecha audio de calavera también está guapo mola vale hay bastantes tatuajes la verdad esta vez pusieron más cositas y este ya no es vale pues yo creo que está muy bien gracias por el tatuaje lo que así no se me ve el tatuaje así que me tendré que poner otra cosa después para la miniatura veo que me pongo y vamos a ir a las máscaras que es el único sitio al que me falta por ir voy a marcarlo para ir más rapidito y vamos a seguir o sea el coche me quedó guapo no me digáis y le quité lo de la limusina porque así está más guay que se ve vamos para allá no dispares a nadie que no quiero que me salga la poli y a ver he estado bien lo que pusieron la ropa sin más cuatro cositas los tatuajes para quien le guste está guay para cambiar un poco y vamos a ver si hay máscaras y acabamos el vídeo si no madre mía como corre este coche no sé si será de los deportivos clásicos más rápidos el problema es que al ser armado probablemente no te lo dejen usar en carreras quizás no sé pero está muy guapo como corre madre mía a lo mejor yo que estoy toda motivada pero yo creo que sí sabía que me iba se iba a meter en medio como siempre que la gente no tiene otra cosa que hacer vale vamos por aquí estamos llegando no me lo roces o sea ya te veía venir ya te estaba viendo venir que pasa que tengo la metralladora preparada por si acaso vale vamos aquí y vamos a mirar si hay algo nuevo dudo mucho que haya pero es posible que sí vamos a mirar sombreritos marcas esto que es uuuh pues si hay gorra blanca vale sin más una gorra normal y corriente cibri negra naranja bueno que esto si naranja calabaza será blanca para atrás ah mira que en verdad esta también para atrás voy a comprar alguna de estas nunca me pongo ese tipo de gorra que queda gracioso vale esto nada porque son a ver son de otro sitio vale espera espera golpe de diamond casino este no es no de cayo perico no hay arena war antidisturbios del casino también de piloto nada o sea lo único que hay es ese en serio a ver diamond casino es que el cayo perico o sea lo único que hay es lo que vimos ahora el de las marcas nada más pues si solo son estos sin más unas gorras y aquí zombies tácticas voy a mirarlas por tal mira cayo perico uuuu vale esto mola también vale vale tribal negra tribal blanca roja guapo amarilla sonrisa amarilla sonrisa roja verde mano sangrienta que mal rollo pintada de isla pintada de llamas azules uuuh este está guapo también que guapo como mola me voy a dejar este ahora me estoy gastando el dinero en cosas que son un poco inservibles pero visión nocturna con calavera vale vale ah aquí es donde está el gorro raro no no estos no son de aquí vale y donde está el de antes que hay entonces sangre especial nada esto nada de esquí esto nada porque son ah si si hay si hay parte de cayo perico están bien y este vale si me salto alguno ya lo miraréis con calma ustedes pero vamos sin más las mascarillas cayo perico a ver y esta cayo perico también cayo perico vale todas estas que son más bien normales el típico calcetín pero esta vez ve bien cayo perico desierto tal vale todo más normalito y ese ya no hay y que más me queda eso bueno esto aquí también hay ah pues si mira la bra también pañuelitos que son en verdad para mi eso es un pañuelo pero bueno sin más tampoco hay tanta variedad para ustedes será lo mismo para los chicos me refiero para el personaje hombre tal cual lo mismo vale aquí no hay nada que más me queda culturales esto no si ya de primeras no sale es que no hay vale eso ya lo miré payasos personajes de motero esto no me lo puedo poner ahora y ya está sin más bueno al final miren acabé un poco o sea el tatuaje no se me ve acabé un poco diferente me cambiaré eso para la miniatura que quiero salir guay y esto no me gusta así que muchas gracias a todos por ver el vídeo aquí están bueno la nueva ropa y los nuevos tatuajes y máscaras que hay de este nuevo DLC por si os gusta también y por si queréis saberlo así que nos vemos en el próximo vídeo o directo adiós gracias